Arrodillarse delante de una imagen o un ídolo es algo que se practica desde hace muchos años. Parece algo inofensivo y muy religioso, pero ¿será esto lo correcto? Bienvenido a ¿Qué enseña la Biblia? Existe un pecado llamado idolatría y este puede tener muchas aplicaciones a nuestra vida. Por ejemplo, cuando ponemos algo o alguien por encima de Dios, pues Él es muy celoso y quiere siempre ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Pero donde más abunda este pecado es al momento de arrodillarnos, pedirle o adorar una imagen o un ídolo. Pues Dios ha establecido la fe para poder comunicarnos con Él. Hebreos 11 nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. De manera que para hablar con Dios no necesito verle o tener una imagen de Él, pues Él perfectamente puede obrar a través de la fe. En cierta ocasión el apóstol Pablo se encontraba en Atenas y enseña que su espíritu enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría, pues en cada rincón de ella habían imágenes de dioses paganos. Y hablándole les dijo, no podemos pensar que la trinidad de Dios sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte o imaginación de hombre. Y quizás tú me dirás que la Biblia aquí se está refiriendo a dioses paganos como un Buda y que puedes tener una imagen de Jesús, la Virgen María y el Divino Niño. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. No darás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni aún debajo de las aguas. Dios había sacado a Israel de Egipto y Moisés subió rumbo al monte Oreb para hablar con Dios. Ellos hicieron un becerro de oro en representación de Jehová. Pero esto no fue posible porque Jehová se enfureció en contra del pueblo hasta tal punto de querer consumirlos. Es muy triste ver cómo en muchos pueblos, ciudades y países las personas adoran a estas imágenes sin saber que esto trae consecuencias no solamente para sus vidas, sino también para sus familias y sus países. Apocalipsis 3.20 nos dice que los hombres impíos no se arrepintieron de sus malos caminos, sino que decidieron adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata y de bronce, los cuales no pueden ver ni oír. Y primera de Corintios 10.20 nos dice que aquel que sacrifica a los ídolos, a los demonios lo hace. Es por esto que hemos visto a muchas personas testificar de que cuando se le pidió una imagen o a un ídolo de esto, este realizó un milagro. Y es porque los demonios también tienen la potestad de hacer señales y milagros para engañar si fuese posible a los escogidos. Así que mi amigo, si tú has estado practicando la idolatría, es tiempo que te arrepientas. Pues primera de Corintios 6.9 nos dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos y que para poder estar completos como verdaderos hermanos necesitas arrepentirte. Pues primera de Corintios 5.11 nos dice que los idólatras no son nuestros hermanos. Así que es necesario hacer la voluntad del Padre para que todos podamos estar juntos como una verdadera iglesia.